Capaz de mucha maldad, de traicionar a una compañera por estrategia. Cuarto tierra fracturado en la casa de los famosos. Así explotó Maripilli en contra de sus ex compañeros, principalmente en contra de Lupillo Rivera. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos. Antes de iniciar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda, la gala de este 22 de marzo inició candente. Y es que durante la primera conexión de Nacho Lozano con la casa, el presentador cuestionó a la boricua para que rápidamente le platicara lo que había sucedido luego de la nominación en la gala anterior. Y es que, a pesar de que las cámaras fueron censuradas, ya se dio a conocer que hubo un fuerte enfrentamiento entre Lupillo y Maripilli. Pero en esta primera conexión, Maripilli no dudó en explotar nuevamente en contra de todos los integrantes del cuarto tierra, pues consideran que esto simplemente es algo que ya se veía venir, pues la estrategia de Lupillo una vez más la puso en riesgo de eliminación. Además, los tachó de traicioneros y dijo que se sentía contenta de haberse dado cuenta a tiempo para jugar de manera individual. Que esta decisión no los podía tomar por sorpresa, pues desde hace un mes ella ya tenía la intención de separarse de su equipo y jugar de manera independiente, pues está consciente que Puerto Rico y sus seguidores la apoyan para seguir en la competencia. Pero otra situación que expuso Maripilli al inicio de esta gala, fue que los integrantes del cuarto tierra decidieron sacarla del presupuesto de la comida. Maripilli mencionó que una de las cosas que menos le gustan es pelear por comida, pero que esta decisión fue por los integrantes del cuarto tierra, Clovis, Rome, Ariadna, Ladivasa y Lupillo, y que ellos le dijeron que si ya no iba a jugar con el equipo, tampoco tendría la posibilidad de compartir el presupuesto con ellos, por lo que dividieron los pocos alimentos que les quedan, dejándole a Maripilli lo que le correspondía.